Collado dijo que ofrecerán las cifras oficiales durante un desayuno este viernes con representantes de entidades financieras dominicanas como el Banco de Reservas, Popular Dominicano, VHD, entre otros. El ministro de Turismo ofreció estas declaraciones durante una rueda de prensa en el stand dominicano de la Feria Internacional de Turismo. Los bancos van a presentar sus listados cruzados con este y veremos si hay algún aumento. Estos son los cierres que ha hecho el Ministerio de Turismo y los anuncios que se han hecho aquí con cada una de estas personas. Dentro de las nuevas inversiones se destaca un acuerdo con la cadena Planet Hollywood para la construcción de un hotel en el proyecto de Punta Bergantín en la ciudad de Puerto Plata. Además, siete nuevos acuerdos con turoperadores y agencias de viajes europeas con una capacidad de más de 700 mil turistas que podrán llegar al país este año gracias a esa iniciativa. Estamos participando para ver si ganamos como el mejor stand de la feria completa y que la inmersiva ha sido una atracción sin precedente en futuro. Tanto el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, se comprometió a invertir unos 150 millones de pesos para desarrollar obras turísticas en todo el país. Gregory González, Informativos Teleantilla.